Bienvenidos a un nuevo video, y sí, Melissa Paredes estuvo ausente en sus redes sociales durante varios días esta semana, pero hace unas horas se celebró la fiesta de 15 años de su hermanita, y la modelo compartió todas las preparaciones posibles en sus redes sociales. Hola, ¿cómo están? Yo sé que han dado un poco de desaparecida, pero volví porque hoy es día de celebración, qué hermoso, día de celebración, día de estar bien, así que nada, les mando un beso. Bueno, son las 15 de mi hermana, y estamos ensayando el baile familiar, ya se imaginan, ¿no? La ex conductora era una de las más emocionadas por esta celebración, así que no dudó en grabar a su hermanita menor ya en su fiesta de 15 años, compartiendo cada detalle en sus redes sociales. A continuación, vamos a hacer las palabras a la señora Celia, a la mamá. Te amo mucho, madre. Mamá, la linda. Mira. Muchas gracias con todos. Estoy muy agradecida que estén aquí acompañando a Melissa. Sin duda, esta semana ha sido muy movida para Melissa Paredes, así que al parecer decidió despejarse de toda esta polémica para celebrar y disfrutar de los 15 años de su hermanita menor. Bueno, son las 15 de mi hermana, y estamos ensayando el baile familiar, ya se imaginan, ¿no? Y tú, ¿qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEGossip.